Al verlo a los ojos, su mirada denota ganas de salir adelante. Sus palabras demuestran optimismo, pero su voz confirma que tiene el talento, por lo que podría formar parte de la tercera temporada de La Voz México. Su nombre es José Antonio Leiva, tiene 43 años y es originario de Bicamp Sonora. Él tiene dos hijos a quien cuida al lado de su madre, por lo que desea ser realidad del sueño de participar en la competencia de canto para sacar a su familia adelante. El sonorense está por acudir a la tercera y última parte de la audición de La Voz México, la cual se realizará el próximo 11 de mayo en la Ciudad de México, en el cual piensa dar lo mejor de sí mismo. Uy, me siento bien contento, bien positivo espiritualmente, bien seguro, bien alegre y bien agradecido con toda la gente de Hermosillo, de Tijuana, de Pueblo Yaqui, que es mi tierra. Yo nací en Bican, soy yaqui 100%, pero criado en Pueblo Yaqui. Pero me siento lleno, bien pleno de vida, bien pleno de todo, de todo. Mucha felicidad en mi corazón y aquí estamos. Vamos al DF. Nos dicen que no hay nada ganado, que tenemos que llegar como si todo hubiera empezado. Igual ahí no hay preferencia, no hay privilegios. Vamos a lo mismo, a hacer el castillo nacional, que nos den la oportunidad de que nos vuelvan a ver, nos escuchen y a representar a Sonora si Dios quiere. De entrar a la competencia y colocarse como uno de los favoritos, el solista de 43 años desearía poder ayudar a su familia y darles a sus hijos todo lo que se merecen. Que quisiera lograr, darles lo que nunca les di cuando lo tuve y ser mejor padre con ellos, ser mejor amigo. No es que los amo, o sea, no tengo palabras para decir eso. Yo estuve casado dos veces, tuve cinco hijos, no me arrepiento, joven o como lo digamos llamado. Pero dos, en el segundo matrimonio me quedé con ellos, se llama Iris y Juan Antonio. Y los otros dos muchachos pues ya están casados, están grandes. Y mi mamá pues me ha hecho fuerte con ellos y mis hermanos, o sea, donde quiera que han dado siempre están pendientes de mi mamá de ellos y es como la mamá de mis hijos. Me peleo con ella a veces, pero porque la quiero mucho y porque sé que tiene razón y a los hijos no nos gusta que lo diga la verdad a veces. Además de ayudar a los suyos, José Antonio Leiva abrirá un gimnasio para niños de bajos recursos si logra formar parte del concurso vocal. Con información de Rosario Encinas, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.